La verdad que es un privilegio nuevamente tener a nuestras máximas autoridades nacionales de la Confederación de Trabajadores Municipales de la Argentina. No es la primera vez, la verdad que nos dan siempre un espaldarazo importante a pesar de que somos un sindicato chico y que estamos tan lejos. Siempre vienen, nos apoyan en todo lo que necesitamos. Tiene que ver con una tarea que se ha impuesto la Confederación de Trabajadores Municipales que es recorrer el país, de charlar con los trabajadores, de ver cuáles son las dificultades, cuáles son las necesidades y en qué podemos ayudar. No solamente en la capacitación sino en lo que se discutió ayer que fue buscar la unidad de los trabajadores municipales en todo el país. Desde la CTM se ha propuesto dentro de unos ejes de gestión, principalmente el tema de la capacitación. Entendemos que viajar y generar este tipo de encuentros es fundamental para nosotros en el cual nosotros podemos no solamente interactuar con todos los compañeros sino ver las realidades. Esta manera de ver la política gremial de la CTM ha hecho que la cercanía genere mucha más pertenencia a la organización. ¿Qué tan lejana está en este contexto económico aquel sueño que existía en su momento de poder unificar los salarios de los municipales? Que estén con un salario por lo menos en la provincia o en los sectores de la Argentina más o menos parecido. Para nosotros en la provincia de Buenos Aires, una provincia la más grande del territorio donde está la mayor cantidad de habitantes, hemos conseguido una ley. Una ley que a los trabajadores municipales nos da salario mínimo vital y móvil como referencia a lo que vos estabas planteando, que ninguno de ahí puede cobrar por debajo de eso. Paritarias obligatorias. Estabilidad en el empleo, que uno de los problemas que tienen los trabajadores municipales es la estabilidad del empleo porque no se cumple con la Constitución Nacional que se tiene que garantizar la estabilidad del empleo público y convenios colectivos. Eso es lo que pretendemos nosotros, es capacitar a los dirigentes, a los delegados y instalar el tema en cada provincia. Llevar lo que hemos conseguido en la provincia de Buenos Aires a niveles de todas las provincias y dar un paso más todavía, un paso de calidad. Nosotros pretendemos, como lo planteamos alguna vez a Cristina Fernández de Kirchner por intermedio de Néstor Kirchner, fue hacer la gran paritaria nacional. El Consejo Nacional del Empleo Municipal Decente es una de las propuestas que tenemos para hacerle al próximo gobierno, dado que con este gobierno neoliberal lo único que pudimos hacer es pelear en contra de la inflación, pelear por la estabilidad de los trabajadores y de ahí en adelante creemos que con el próximo gobierno vamos a tener la posibilidad de instalar en el más alto nivel la problemática de los trabajadores municipales.